El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología reportó que a partir del día jueves descenderán las temperaturas en la región, esto debido al ingreso de un frente frío que afectará a la provincia cercado. El día jueves recién se va a sufrir un leve descenso de temperaturas máximas, esperamos máximas de 29 grados, pero ya en horas de la noche ingresaría un frente frío, un nuevo frente frío, el cual va a generar descensos de temperaturas primeramente para el día viernes en la ciudad de Tarija, con temperaturas máximas alrededor de los 23 grados y temperaturas mínimas entre los 10 grados. Y el día sábado va a amanecer mucho más frío que el día viernes, donde las temperaturas mínimas estarían entre 5 a 4 grados y las temperaturas máximas alrededor de los 27 grados nuevamente. Es decir, es un frente frío débil el cual va a ingresar, afectando a la provincia cercado. Sin embargo, continuará el descenso de las temperaturas en los municipios de San Lorenzo y Uriondo, y persistirán los vientos en la región. Existen comunidades que todavía presentan temperaturas mínimas bajas, como San Lorenzo, por ejemplo, la cual ha presentado el día de hoy una temperatura mínima de 6 grados, el Valle de la Concepción 7 grados. En esas provincias se tienen previsto de que las temperaturas estén próximas a 0 grados. Y también estos cambios térmicos que estamos teniendo van a generar que la intensidad de los vientos aumente. Hasta el día miércoles la intensidad de vientos en la provincia cercado, Méndez y Avilés, se van a encontrar entre los 15 a 25 kilómetros por hora, y el día jueves aumentarían en la provincia cercado hasta los 30 kilómetros por hora, y en la provincia Méndez y Avilés se estiman vientos entre los 40 a 30 kilómetros por hora. ¡El Mañanero!